¡Atención! Vuelve en el teatro los reyes de la comedia con el show humorístico número 1 Monolocos 2015 Los chistes del pezón, monólogos y sketch humorísticos Y la actuación estelar de... Ramiro Serrano El diatílico en Tutani, la cholita Dominga, el borichoque Y desde Santa Cruz, Raúl Mamani Hola amigos, me habla Raúl Mamani y pronto estaré en La Paz con el Ramiro Cezano ¡Tabianzico! No se lo voy a perder Las estrellas de Fuera de Chiste Ramiro Serrano y Raúl Mamani en... Monolocos 2015 29 y 30 de agosto a las 8 de la noche Nos esperamos en el Teatro 16 de Julio con precios populares y ajajaja Monolocos 2015